Pues este efecto que vamos a ver a mí me gusta muchísimo, es el efecto de rotación de color, Hue Rotate. Te muestro como es y ahora te explico en qué consiste bien. Tenemos que poner igual, WebKit, el prefijo, después Filter y aquí ponemos Hue-Rotate. Dentro tendremos que pasarle un parámetro de grados de rotación y qué es esto de los grados de rotación. Te explico con esta imagen. ¿Ves esto? Es la rueda del color. Esto significa que en esta rueda tenemos como están organizados los colores. Bueno pues con esta rueda es como tenemos que entender el efecto que vamos a lograr a continuación. Imagínense la parte de la imagen en la que hay un amarillo. Por ejemplo aquí en la camisa de Benji Price vemos aquí el amarillo ¿verdad? Bueno el amarillo lo situaríamos aquí. Si yo le digo que gire 90 grados el giro siempre lo va a hacer en sentido de la izquierda al contrario de las agujas del reloj. De forma que 90 grados ¿cuál sería? Pues sería aquí marcamos los 90 grados aquí haría el ángulo recto y se vendría este color turquesa. Vamos a ver si es así. Me vengo aquí, vengo a la imagen y si le digo que gire 90 grados a ver que sucede ahí lo tienen. Se puso turquesa. Bueno el resto de colores hacen lo mismo. Ven por ejemplo aquí este, 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 ehm, fusia fuerte que hay. Bueno este fusia es esta zona de aquí. 90 grados menos es un azul. Voy a quitarle el efecto y van a ver como eso inicialmente era un azul. Ahí lo ven esto era azul. Si yo le pongo 180 la rotación la hace total. Agarra justo los colores que están inversos. Los colores más opuestos son los que estaría cambiando. Y bueno si le digo 360 daría una vuelta completa y se quedaría exactamente igual. Aquí lo ven como eso no varía. Así que ya es cuestión aquí ustedes de que jueguen un poco con los grados y aquí ven como van cambiando los colores. Es tan sencillo como tener la rueda del color para un poco prever cual va a ser el resultado final de la rotación de colores que se va a estar ejerciendo. Así que ya ustedes pues tienen que buscar el objetivo que quieran. Pero Hue Rotate es algo muy, muy vistoso y tiene mucho poder. No lo confundan con el video anterior de inversión. Es diferente. Es una rotación de color. No es que los inviertan sino que los rotan. Vamos a ver otro efecto más a continuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!